Le preguntamos a un grupo de mujeres cómo mejorarían a su esposo. Nos dijeron que sea romántico. Hola amor, estoy apurada dejando a los chicos. ¿Qué fue? Hola princesa, ya sé que nos vimos hace 10 minutos pero te estaba extrañando mucho. No fui al super porque me gasté esa plata en flores para vos, para demostrarte cuánto te amo. ¿Cómo que te gastaste la plata? Ok, quizás no podemos darte un esposo mejorado, pero sí podemos darte la nueva mendocina con sabor mejorado, moderna presentación y lo mejor de todo, 200 ml más al mismo precio de 7 bolivianos. Mendocina, endulza tu vida.